Creo que cuando entre voy a estar muy nerviosa y muy ansiosa de empezar a cantar. Mamá me dijo que la rompa, que lo de todo y que se me vayan los nervios porque ya está. Ya estoy acá. Soy Paulina Eliard, tengo 19 años y soy de acá en Montevideo. Para mí la música es todo. En casa siempre estoy ahí pesadeando, todo el tiempo cantando. ¿Las tres cantan o solo vos? Solo ella. ¿Solo ella? No, cantan también. Cantan, pero vos lo hacés desde muy chiquita. Sí, en realidad en casa cantamos todos, lo que pasa que capaz que yo me animo más. De chica me daba un montón de vergüenza cantar y todo. No me animaba mucho. Siempre cantaba, 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 pero como que siempre muy estudiosa ella de practicar y practicar y practicar. Y bueno, un día nos dimos cuenta que cantaba bien. Vi que estaban las audiciones para el coro de años del Sodre y aunque para mí era horrible la audición, quedé. Estuve ahí un par de años, después en el coro juvenil del Sodre. ¿Y quién te animó a que te inscribieras en la voz? Toda la familia estuvo ahí insistiendo para que se anotara. Sí, primero con Got Talent, no me convencieron y después ahora con la voz fue, si no te anotás. Si no te anotás ahora, ¿qué estás esperando? También me anoté a Movida Joven, que es un concurso que hace la Intendencia. Agarré un montón de experiencias y eso fue divino. La música siempre fue mi compañera. Y creo que es una parte muy, muy importante de mi vida. La música siempre fue mi compañera.